Música 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 ¡Gol! 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 Eso es penalti también, y gastando el popero. ¡Que me caiga bien! ¡Que me caiga bien, bien! ¡Ahín, gracias! ¡Ayúdame, gracias! ¡ moet probar! ¡ liquidas! Ahora hay miedo ya. Ahora hay miedo. Ahora hay miedo. Ahora hay miedo. Ahora hay miedo. ¡Dala! 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 ¡Me cago en 10! ¡Dala! ¡Coño! ¡No creas tú el peligro, la hostia Lala! ¡Acao Reti! ¡Acao Reti! ¡Acao Reti que se ha tirado! ¡Acao Reti! 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 ¡Acao Reti ¡Uy! ... ¡Vamos! 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 ¡EAy! ¡Esperanti! ¡Esperanti! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, amazing! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi cinco! ¡Casi cinco! ¡No te lo han peleado bien! ¡No te digas, pues!